Tú eres una palomita que comienzas a volar Ten cuidado al ir volando, no te vaya yo a alcanzar Tienes muy poca experiencia, yo soy viejo Gavilar Hoy recuerdo una paloma, pues me quiso vacilar Me toreaba y me toreaba y me hacía desesperar Cuando menos lo pensaba, la tuve que desplumar Tómalo como un consejo, no te vayas a enojar Las palomas como tú, son las que me gustan más Mi platillo preferido para que lo he de negar No te alejes de tu nido, no dejes tu palomar Porque corres el peligro de otro hambriento Gavilar Debes de aprender bastante para poderte cuidar Tómalo como un consejo, no te vayas a enojar Las palomas como tú, son las que me gustan más Mi platillo preferido para que lo he de negar Tú eres una palomita que comienzas a volar Ten cuidado al ir volando, no te vaya yo a alcanzar Tienes muy poca experiencia, yo soy viejo Gavilar Tienes muy poca experiencia, yo soy viejo Gavilar Tienes muy poca experiencias, noticing conosco